¿Qué tal comandos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, señores y señoritas. Hoy una reacción que muchos de mis suscriptores españoles me sugirieron, me recomendaron. Una por esa más de un militar español, ¿no? Últimamente he reaccionado a algunas historias que me han parecido muy, muy interesantes de situaciones donde los militares españoles han demostrado de que están hechos, ¿no? Siempre mostrando esa parte humana, comandos. Hoy les traigo otra historia, una reacción bastante interesante, sé que les va a gustar. Así que arranquemos de una vez, señores. Y escucho una rafada de disparos. Interesante historia, ¿no? Vamos a escucharla. Eso fue un poco lo que luego mucha gente me ha agradecido o han dicho, bueno, gracias, ¿no? Gracias por haber dado esa señal de alarma tan rápida. Porque yo lo que me encuentro cuando escucho eso me pongo en pie y veo que todo el mundo está mirándose unos a otros y nadie hace nada. Claro, ese es el factor sorpresa que ellos utilizan para sus intenciones, ¿no? Que al final eran rodearnos este tipo de países. Las armas están en todos sitios y se usan para todo tipo de celebraciones y de fiestas. Pero yo, algo había en mí que no, que me indicó que eso era un ataque. Decía ataque, ataque, en inglés. Ataque, ataque, ataque. Y que nos fuéramos. Vamos, 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 vamos. Entonces a todo el mundo que encontraba a mi camino les indicaba la vía que yo sabía de mayor probabilidad de éxito. En esa huida inicial la gente sigue sin saber un poco a dónde ir, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, había una mujer de apariencia nórdica que tenía una niña pequeña de unos, no sé cuántos tendría, unos siete años, y un bebé en brazos. Entonces la niña estaba gritando como desgarradora, ¿no? Entonces le indiqué que le tapara la boca porque yo consideré que lo primero era ganar distancia y ocultarse donde pudiéramos, en la maleza, en el primer sitio donde viéramos. Esa es la diferencia militar al civil, muchachos, ¿no? Bueno, el entrenamiento lo prepara uno para eso, para poder discernir que es un ataque a que puede ser alguna acción que no tiene ningún tipo de... o representa peligro para uno, ¿no? Para la gente que está alrededor. En este caso vemos aquí que el hombre sí estaba en la juega, como decimos en Colombia, ¿no? Sí estaba como que se dice ahí pendiente, ¿no? Estaba de vacaciones, pero siempre tenía ese chip ahí en su mente de lo que podía suceder en algún momento, ¿no? Y ahí se produjo el momento también, otro de los momentos clave. Ahí había tres ciudadanos holandeses, un teniente con el italiano, el teniente con el húngaro y yo, el teniente con el húngaro tenía una mochila, y le pregunté si llevaba un arma, me dijo que sí. Y le digo, sácala, sácala. Entonces yo ahí fue cuando dije, digo, bueno, si no la sacaba hasta ahora y... No lo piensa hacer. ...es que no va a ser capaz. No tenía la preparación física y psicológica para utilizar esa arma, por eso no la había sacado. Tenía miedo, estaba en shock. Y lógicamente, yo creo que analizaría la situación y diría, bueno, yo estoy solo, me podría matar fácilmente, ¿no? Pero pues, hombre, para eso no se entrenan, ¿no? Y no sé por qué, le miré a los ojos y le dije, ¿puedo usar tu pistola? ¿Verdad dejas? Y me dijo, sí. La sacó, la montó. Esa es la diferencia de estar preparado, hermano. Esa es la diferencia del entrenamiento. Cuando usted tiene un entrenamiento constante y efectivo, eso marca diferencias. Así sea de un solo hombre, siempre va a marcar diferencia. Metió el cargador y me dijo, tiene 14 cartuchos y el seguro puesto. La apariencia de un terrorista y hijarista que vemos en las noticias. Turbante negro, tapando toda la cara. Solo se le veían los ojos. Creo que llevaba munición encima. Y ahí fue cuando decidí que había que esperar. Había que esperar. Les di indicaciones de que cuando se produjera el enfrentamiento, que salieran de allí hacia un... Hacia el camino que yo pensaba que era mejor para subir hacia la colina. Recuerdo que les dije que nos íbamos a salvar, que tuvieran confianza, que íbamos a salvar. Y entonces me puse en una posición un poco más estable y esperé a que se acercara lo más posible. Porque sabía que tenía ventaja. ¿La ventaja? La ventaja. Tenía un poco más de altura. Y sabía que estaba en inferioridad con su arma. Pero esperarlo, o sea, estar emboscado. Ya vamos acá en Colombia, no vas a realizar el tipo de emboscada. Donde el enemigo no nos pueda ver. Pero nosotros sí podemos ver el enemigo. Pero siempre vamos a hallar la ventaja y podemos reaccionar o disparar primero. Y en este caso pues darlo de baja, ¿no? Respire. Y casi con cierta ansiedad de que esa distancia se redujera lo antes posible, ¿no? Yo me imagino la presión de este hombre, hermano. Esos momentos que son segundos, podríamos decirlo, se vuelve en una eternidad nuestra mente, ¿no? Porque nuestra mente alarga el tiempo. Bueno, nos hace dar esa impresión de que el tiempo pasa muy despacio, ¿no? Pero realmente eso baja así. Porque eso nos permite a nosotros analizar muchas probabilidades para poder contrarrestar ese ataque. Quería saber el desenlace lo antes posible. Entonces esperé, esperé más de lo que yo pensaba. Luego cuando se hizo la reconstrucción, esperé mucho. Hasta que él nos vio. Él iba mirando a lado a lado, iba buscando personas que estuvieran escondidas. Nos vio, vio una masa de gente. Entonces apuntó y abrió fuego. Me pongo en pie y nos enfrentamos. Realmente se sorprendió. No esperaba una respuesta. A lo mejor no esperaba a ver a alguien en bañador disparándole. El grupo sale corriendo y yo aún avanzo un par de metros más, pero me empieza a disparar otro terrorista. Y ahí ya es cuando tengo un efecto túnel que no recuerdo cómo salí de ahí. Empieza a llover disparos. Entonces ahí salgo saltando, corriendo, cayéndome. Situación difícil, ¿no? Situación difícil. Entonces en momentos nuestro cerebro nos... Como les digo muchachos, nos hace... Juega con nosotros realmente, ¿no? Yo he vivido situaciones de estrés, algo parecida así. Y hay momentos donde usted no recuerda absolutamente nada, ¿no? Porque no... Usted hizo su reacción, pero su cerebro siempre juega con uno. Es una situación de estrés bastante fuerte. No es fácil, ¿no? Por más que uno sea entrenado, capacitado, por más que uno sea militar, es una situación de estrés muy, muy grande. Porque es que es subida contra la otra persona, ¿no? Esta persona tiene la oportunidad de dispararle o una mejor posición de tiro. Lógicamente lo va a impactar a uno y uno va a morir. Entonces siempre es una situación de estrés muy grande. Y entonces digo que vamos a subir, que nuestras fuerzas de rescate españolas están ahí. Y ahí se produce un momento en el que me pongo en pie y me caigo al suelo. Porque no tenía los pies destrozados. Todo lo que había hecho bien hasta el momento me siento como... Me sentí mal, esa es la verdad. Me sentí mal. Ah, perdón. Llegamos tres horas, no miraba donde pisaba en la huida, entonces... Luego me caí, tenía las rodillas ensangrentadas también. Y entonces no podía andar. Esa es la verdad. Una impotencia tremenda. Entonces les digo que se vayan. Que suban. Recuerdo a las dos mujeres, como siempre las mujeres siempre son más... Toda la vida. Más bravas, más fuertes. Y se quedaban y me miraban y me decían, querían ayudarme, pero yo decía que no. Que tiraran, padre, que estaba bien. Me ponía de pie y les decía, sí, que estaba bien. Pero eran dos metros y caía al suelo. La adrenalina ya, ¿no? Ya desaparece de nuestro cuerpo y comenzamos a sentir todos los dolores, ¿no? Así sea un rasguño, por lo mínimo, en ese momento se incrementa un dolor muy intenso, ¿no? Pero, muchachos, interesante historia, comandos. Arrastrándome, al final, los últimos metros, pues, cogiéndome con ramas y me arrastré con una mano solo y hacia atrás. Arrastrándome como una sanguijuela. Prácticamente, cuando estábamos arriba, quedaba poco, ya 15 metros, ya fue cuando oí un corte de comunicación, de un walkie-talkie, hablando en español. Y ya dije, aquí, estamos aquí, estamos aquí. Con los cartuchos que me quedaban, que yo, uno no calcula cuánto. Al final, le quedaban cuatro. ¿Los yihadistas no sabían cuántos cartuchos tenías? No, claro. ¿Porque tú también tenías conciencia de economizar cartuchos? Claro. Estaba claro que no... Yo tenía claro una cosa, pero esto sí que es un poco. Que el último era para mí, porque yo no iba a permitir que me... Secuestraran. Que me quieran agonizar. Aliente este hombre, ¿no? Es una situación dura. Aquí, yo algún tiempo también siempre llevé un cartucho como de cuadre, ¿no? Donde uno decía, no, aquí no me cogen vivo. O sea, yo me pego mi tiro y listo, hermano. Yo no quiero aparecer en televisión y poner a sufrir a mi familia. Eso es algo que digo, pero... No sé qué hubiera hecho llegado. Realmente, sí. Es el único militar español al que la Unión Europea ha concedido su máxima condecoración militar. Muy interesante esta historia, comandos. ¿Qué grado tiene el hombre? Veo que tiene como un sol o una estrella. ¿Qué grado tiene? Muchachos, ahí en la cajita de comentarios me pueden dejar la respuesta, ¿no? Se ve que es bastante veterano. El hombre es veterano, ¿no? Pero muy interesante la historia, comandos. Realmente, uff. Son historias de película. Vuelvo y le repito. Hay gente que se ofende de España porque yo repito esto. Pero a ver, comandos, o sea, son historias que usted solo ve las películas y cuando usted escucha este tipo de historias de los militares españoles, usted dice, oiga, hermano, esto es algo increíble. Realmente sucedió. Bueno, parceros, increíble historia. Increíble historia, ¿no? Una persona que arriesga su propia vida en el bienestar de otros, ¿no? Muy interesante el tema de los otros militares, ¿no? Que no quisieron, podríamos decirlo, reaccionar en su momento, ¿no? Pero es que ahí es a dónde vamos, ¿no? Eso es lo que lo hace uno militar y el entrenamiento. Uno no sopesa su integridad física en el momento de salvar vidas. Uno no lo piensa dos veces porque para eso lo entrenan, ¿sí me entiende? Para eso es esa parte humana. Muy interesante esa historia, comandos. Le agradezco el videíto por permitirme hacer esta reacción. Escuchaba historias del ejército español increíbles que parecen de películas. No se ofendan, ¿por qué digo esto? Porque hay gente en España que se ofende. Es que no somos de desprezo. Hombre, le digo porque son increíbles y son reales y sucedieron y pertenecen a soldados españoles. Y uno en esta parte del mundo que está acostumbrado a escuchar historias de heroísmo del ejército estadounidense. Hombre, escuchar esto de otros ejércitos pues lógicamente le dejan a uno como esa impresión de que realmente hay otros ejércitos que también pueden realizar este tipo de hazañas y aún mejores, ¿no? Comandos, si son nuevos en el canal suscríbanse, compartanlo, dejen el like y si les gustó la reacción, parceros, esperen más. Nos estamos viendo yendo en una próxima. Chao. Ah, si tienen alguna otra ahí en la cajita de comentarios me pueden dejar el link y la estaremos revisando y realizando, muchachos. Chao. Chao.